¿Cómo le cambiamos la batería? Los sistemas FISMAN todos sabemos la calidad, lo bonitos que son, lo precioso, lo que suena. La pregunta del millón, ¿dónde está la batería? Porque otros sistemas suelen tener la batería colocada en otra parte, algunos, otras marcas lo tienen en la salida. Esto, como vemos, está incorporado en el mismo sistema. Entonces, vamos a encontrar que en algún lugar hay una pestaña. Acá la tenemos, esa pestañita de ahí, la corremos hacia el costado y automáticamente, con un resortito, sale de la parte interior y acá está. Ahí está la batería y vamos a ver ahora, acá tiene otra pestaña que es la que está sosteniendo esto. Por ejemplo, el sistema 400 lo tiene separado desde el jack. Acá está en el mismo equipo. Acá, apretamos acá y ahí, automáticamente, sale hacia arriba. Y acá sube y sale. Ahí tenemos la batería y la cambiamos. Después tenemos que ver, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado, cuál es el negativo y cuál es el positivo en el equipo. Ahí lo marca, negativo, positivo. Sabemos todos acá que en las baterías 9 voltios, la roseta, la que se haría como la hembra, es la negativa. Flojo, duras, el con eso, ¿no? Pero las baterías, todas las baterías. La roseta siempre es la negativa, es la hembra, y el positivo, el macho. Entonces acá tenemos positivo y negativo. El negativo que coincide con el negativo. Eso sí, porque si lo ponemos al revés, a veces se puede llegar hasta quemar los equipos. Negativo y positivo. Una vez que lo tenemos acomodado, van a ver que entra, apareció porque lo está sosteniendo, acá, de este lado, la tramita, esta es la una vez que baja, traba y automáticamente ahí está conectado. Cerramos y tocamos. Vamos a probar el otro. Este es el Fishman Precise Plus. Acá tenemos otro Fishman de la gama intermedia. Este otro es el Fishman Precise. En la línea, el sistema Precise, hay varios modelos. Precise, Precise más. Lo que agregan son más botoncitos, más prestaciones en la parte de modelar el sonido. Este es el mismo sistema, la misma pestaña. Acá no sale con resorte. Hay que sacarlo manualmente. Gira también. Y ahí está, exactamente igual. La pestañita atrás que sostiene la batería. Apretás y la batería sola se sube por el impulso de los resortes. Acá está la batería. Revisar también. Acá está marcando Fishman. Ahí lo marca abajo. Cuál es el negativo y cuál es el positivo. Del lado de allá va el negativo. Roseta hembra. Positivo, roseta macho. Entonces colocamos. Y presiona arriba y ya no se vuelve. Y baja. Lista. Después, por ejemplo, el Fishman. El otro modelo, el 400 Inc. Que es el que trae la guitarra. El modelo 300. Ese no está incorporado acá. Sino que está en el jack de salida. En este jack de salida. Ahí viene la batería. Lo gira. Y... Bueno, pues ahí va. Me salga. Gracias.